La disponibilidad de combustibles es tema de interés nacional. Cubanas y cubanos de cualquier sector expresan preocupación por el déficit en la comercialización. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, explicó a nuestro equipo que el problema tiene varias causas. La principal, dijo el dirigente, parte de los obstáculos que provocan las disposiciones del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Si bien hay una situación energética a nivel mundial, Cuba siempre, la situación es más agudizada que en el resto de los países, como se conoce por la situación del bloqueo. A nosotros se nos dificulta muchísimo el poder conseguir barcos para transportar el combustible, el poder buscar los financiamientos, el poder cumplir con algunos requisitos que son normales en los contratos de combustible. Y eso hace que en la situación de nosotros, cualquier fallo que haya en una transportación de un buque, enseguida se produce un bache. El ministro de Energía y Minas informó que en el contexto de la actual contingencia han disminuido los volúmenes disponibles a comercializar en el país. Como explicó el presidente recientemente, fundamentalmente los suministradores nuestros no han podido cumplir con los compromisos que tenían con nosotros. A partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo, ellos han tenido problemas también con los insumos para producir y han tenido problemas para poder cumplir con nosotros los compromisos. Cuba consume aproximadamente 8,3 millones de toneladas de combustibles cada año. De ese valor, el 39% lo asegura la producción nacional. Reportes operacionales de la Unión Cuba Petróleo reflejan que en las últimas semanas disminuyó la cifra de buques tanqueros que llegaron a puertos cubanos. Esa realidad genera bajas disponibilidades de gasolina. Se tomó una decisión correcta de repartir o sacar a la distribución de combustibles capacidades disminuidas en comparación con el consumo normal de un día de consumo de gasolina. Y se está sacando, y se seguirá sacando una capacidad disminuida, es decir, que no va a llegar al punto de cero. Eso no va a existir gracias a esta medida que se tomó. Eso también tiende a una mejoría. Tiende a una mejoría a partir también de decisiones, de cosas que se terminaron de negociar, suministradores que ya están cumpliendo con sus compromisos. El Ministerio de Energía y Minas y la Unión Cuba Petróleo mantienen contactos con proveedores internacionales y están en curso negociaciones para revertir de forma gradual el actual déficit. El diésel también va a tener, también tiene una noticia de que ya empiezan a haber suministradores que empiezan a cumplir sus compromisos y eso va a permitir que no toquemos cero y que podamos cubrir los servicios vitales, llámese ambulancia, servicios necrológicos y muchos servicios vitales. Por ejemplo, la cosecha de la papa hay que sacarla en transportación que consume diésel, la mercancía que llega por un puerto, si llega alimento hay que priorizar la extracción de los puertos que se hace con diésel y un nivel de transportación vital de pasajeros. Eso se va a mantener garantizado y se va a mantener garantizado un nivel de diésel también en los servicentros a la población. Otro de los productos con baja disponibilidad de reservas es el combustible doméstico. En Gaslicuado hoy tenemos una situación de prácticamente que ya hoy nosotros no tenemos cobertura. Hay provincias que le quedan un día, que le quedan dos días, hay provincias como la región oriental que ya se agotó el combustible. Cuando decimos que se agotó el combustible, estamos hablando del combustible en las bases nuestras, en los tanques de Coupé. Se hizo una distribución sabiendo que íbamos a llegar a esta situación, se priorizaron los centros priorizados o los centros vitales. Llámese centros de elaboración de alimentos, llámese hospitales, que se elabora alimento con el gas licuado. Y lo que le va quedando es el combustible a la población que recientemente pudo adquirir en los puntos de venta. Ahora, la perspectiva del gas licuado, como decía, tenemos muy baja cobertura, casi cero en algunas provincias. Con los centros vitales resueltos y va a haber una solución del gas licuado, si va a existir una solución en el corto plazo. Va a haber una solución, se está adquiriendo, se han hecho todas las gestiones. Y si va a haber una solución en el corto plazo, inmediatamente Coupé actúa, como se ha actuado en esta situación de déficit de combustible, de una manera rápida. ¿A qué me refiero? Llega el barco, se ponen automáticos las líneas de producción de llenado, se extienden las jornadas laborales, se trabaja 24 horas, se trabaja fines de semana. Igual cuando se busca la cooperación en la cadena de transportación hacia los puntos de venta, y ahí entonces extendemos los horarios de venta en los puntos de venta hasta que se agote el combustible en los puntos de venta. Eso está montado, eso se hace cada vez que hay una situación como esta. Recientemente también tuvimos una crisis del gas licuado y bueno, se actuó y se pudo recuperar. Desde que llegue el barco hasta que ya la población empiece a ver una mejoría, bueno, siempre demora dos, tres días, porque está la cadena esta de transportación y de servicio, hasta que llegue a los puntos de venta. En otro momento, el ministro de Energía y Minas reconoció que ha existido retardo en la información. Y una de las razones, aunque ha existido informaciones parciales, provinciales, pero una información así detallada de cada uno de los combustibles no ha existido. Y una de las razones es esta, que no teníamos compromisos firmes de poder tener el combustible, tener estabilidad en los combustibles. Hoy tenemos una mejoría, una información mucho mejor. Tenemos una información mucho mejor y tenemos información mucho mejor que no quiere decir que vayamos a tener combustible como lo tuvimos en el año 2017, en el año 2018 o como lo tuvimos hace unos meses atrás. Esa no va a ser la situación por lo menos en los días que quedan de abril y días de mayo. Vamos a seguir sacando combustible parcialmente, de una manera reducida, para que no toque cero el suministro de combustible y se puedan garantizar las cosas vitales, los servicios vitales. La actual contingencia energética abarca el reforzamiento de acciones de control y organización en el sistema de servicio centros. Tenemos nosotros definido en la red de servicio centros la cantidad de servicio centros que van a dar servicios vitales a la población y la cantidad de red de servicio centros que van a comercializarle a la población. Tenemos definido también el límite de combustible a comercializar por tipo de combustible. Las medidas de carácter territorial son implementadas de conjunto con autoridades de los gobiernos de cada provincia y el municipio especial Isla de la Juventud. Inmediatamente que llegue una pipa de combustible, con la cantidad que llega, tiene que conocer nuestro pueblo la cantidad de combustible que va a obtener esa unidad. Para ahí mismo también tomar determinación de decirle al cliente hasta dónde llegará ese servicio para no hacerlo esperar. Si el cliente quiere esperar, tiene todo su derecho a esperar, pero que conozca y esté informado de la cantidad y el tipo de combustible que está llegando. La contingencia energética transcurre en medio del programa intensivo de mantenimientos en la generación base del sistema eléctrico nacional. Tenemos horas de mantenimiento que se están cumpliendo, pero ha coincidido con salidas de unidades. Bueno, todos vimos el accidente que hubo en Guitera, que no afecta el programa que tenemos con Guitera. Vamos a aclarar eso. El accidente que tuvimos en Guitera no va a alargar el mantenimiento de Guitera. Se mantiene Guitera para concluir en el mes de mayo y que tenga y esté entregando energía en el mes de junio. Vamos a terminar césped en el mes de mayo, es decir, el mes que viene vamos a terminar césped sobre el 15 de mayo. Y vamos a, ya sacamos la patana de Santiago de Cuba, eran compromisos firmados internacionales que había que cumplir. Salió la patana que estaba en Santiago de Cuba, pero se puso una patana nueva que salió de Mariel. Y se puso en Santiago de Cuba para que no hubiera un déficit de generación en la zona oriental. Y también con eso evitamos la caída de los sistemas que tuvimos en semanas anteriores. En cada entidad del sistema energético prevalece el compromiso y la convicción para superar la actual contingencia. No va a haber cero combustible en Cuba en estos meses. Vamos a seguir restringidos. El tema del gas licuado, ahorrando en nuestras casas, nosotros podemos tener una continuidad que se va a hacer pronto. Y el tema del diésel es la combinación de la generación eléctrica con los servicentros, que en función de si se consume más la generación eléctrica. Si entra una termoeléctrica, disminuye el consumo de los grupos electrógenos. Si se va a una termoeléctrica, aumenta el consumo de los grupos electrógenos. Entonces ahí es donde está la balanza que se juega día a día. Yo puedo decirle, Bernardo, que los trabajadores de CUPES y de la electricidad no descansan. Para darle respuesta a esta situación que está enfrentando el país. No hay descanso de ninguno de los trabajadores. Y ahora viene, cuando empiezan a arribar otra vez los combustibles, viene un trabajo mucho más fuerte que es la distribución. Para que le llegue a todos los servicentros y para que le llegue a todas las casas. Con un parque automotriz y ferroviario que también tiene sus problemas técnicos, sus piezas de repuesto, con un déficit de piezas de repuesto, de neumáticos, de batería, por la situación que estamos viviendo. Y con eso nosotros le vamos a llegar a la población y le vamos a llegar a los servicentros. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.